La semana 22 ha sido de lo más potente, con nuevos capítulos de las series más punteras como son Chainsaw Man, Spy Family o Kaiju No. 8. Aunque llego con un poquito de retraso porque esta semana se me ha atragantado, he aprovechado también para ponerme al día con unas cuantas de las series que tenía atrasadas, así que igual se nos hace un poco más largo que de costumbre. Como siempre, atención a los spoilers porque va repleto. En el capítulo 130 de Chainsaw Man se le va la pinza a Fujimoto muy locamente, ¿cómo está esto? Aunque voy un poco perdido a nivel argumental, visualmente este capítulo es simplemente increíble. Denji con lo memo que es está un poco como yo, dejándose llevar sin enterarse muy bien de qué es lo que está pasando exactamente. Pero bueno, yo me he perdido un poco en esto de que haya dos Chainsaw Man, tengo que releer un poco para atrás. La escena de Ramoto con los guiños a Akira es increíble. Aunque no esté entendiendo la mitad, quiero más. Capítulo 86 de Kaiju No. 8. Bueno, la pelea de Narumi está siendo epiquísima. En realidad todos se están luciendo y les están metiendo flashbacks antes de explicar sus poderes que me parece todo un puntazo. Narrativamente me parece la mejor elección. En lugar de usar momentos aleatorios o hacer un arco completo solo para contar el pasado, utilizar estos flashbacks como drops para rebajar la tensión antes de volver a la acción aún más arriba. Una gestión genial del tiempo. Conociendo este tipo de obras es fácil saber más o menos cómo van a ir pasando las cosas, por lo que lo interesante es ver cómo se desarrolla. Y yo creo que en Kaiju se hace especialmente bien, como demuestra este capítulo, en el que un personaje no tan principal destaca tantísimo. Capítulo 91 de Spy Family y bueno, al fin un rival a la altura. Creo que todo lo pasado hasta ahora va a ser solo una introducción o preludio porque hasta ahora los enemigos han sido más bien cómicos. Y este nuevo individuo sí parece estar a la altura de Twilight, pero además el conflicto que va a generar es para prestarle atención porque estando por ahí Yuri, estoy seguro de que Jor va a acabar de por medio y la posibilidad de que descubra a Lloyd está siempre ahí. El agente en sí me parece muy interesante porque no es que supere a Lloyd, es que supera, se adelanta a todos los planes de la agencia y eso es otro nivel. Yo creo que esta serie lleva un tiempo de capa caída, pero este nuevo arco me ha despertado y me ha vuelto a meter hype con esta serie y en particular con este capítulo. Blooming Love capítulo 5. Kiyoko tenemos problemas, nuestra parejita tiene su primera cita que no es una cita, bueno supuestamente tienen esa cita, pero Kiyoko está tan nerviosa y tan mona mientras limpia que la lía malamente y mancha el tambor que tanto trabajo les ha costado y que tiene que entregar tan pronto. Ahora yo lo que entiendo es que para hacerse la duda y la dura y no afrontar que en realidad lo que tiene es algo de miedo de ir a su cita, se ha puesto a trabajar en lugar de terminar de vestirse y está utilizando eso como excusa para no tener que enfrentarse a esto, a salir por primera vez sin saber muy bien qué es lo que se va a encontrar. Yo creo que el abuelo y la amiga la van a empujar a dejarse de historias y salir igualmente. Kindergarten Wars capítulos 7, 8 y 9, que es lo que ha salido esta semana en Manga Plus. El arco de Hannah ha estado genial, consiguiendo una nueva aliada, o dos, quizás. Ha sido fantástico ver hasta tres giros de guión graciosos y con sentido en solo tres capítulos. El ritmo de esta serie es muy intenso. Yo creo que lo mejor de esta obra es el contraste entre la tensión y la seriedad de las situaciones contra la actitud de Rita tan despreocupada, inocente e incluso atontada. Muy interesante ese pequeño vistazo al pasado en el que entendemos que Rita no es una asesina cualquiera, es muy famosa internacionalmente, de hecho, conocida como La Bruja, y tremendamente fuerte y temida. Otro contraste muy bueno que tiene es a nivel visual, teniendo una calidad impresionante en las escenas de acción, pero sin perder ese tono de comedia cartoon que en estos capítulos sobresale en la escena final, con Rita corriendo por los edificios como lo más normal y con ese estilo tan cómico. Me ha resultado eso muy muy cómico de ver. Hay algo en esta serie que me da aires a Spy Family, no sé si es el arte, las situaciones o qué, pero me da esa sensación. Vibration Mal capítulo 6 El ritmo de esta serie es un poco peculiar. Los dos capítulos anteriores fueron frenéticos y en este, aunque avanza la trama, en realidad pasan pocas cosas. Ha sido más de preparar la acción para el siguiente, yo creo. Este primer enemigo va a ser la prueba de fuego de Shindo, a ver si ha aprendido y puede sacarle algo de provecho a sus poderes. Mucha fe tiene su mentor, no sé yo hasta qué punto va a leer para algo, porque al menos lo que hemos visto de su corto entrenamiento no ha valido para nada, o al menos es lo que parece. Si le consigue sacar provecho, entonces estamos en otro punto y abre un camino mejor. Si la fastidia, no sé qué giro pueden hacer. Quizás meter un nuevo personaje que lo salve a último momento. De momento, esperar la siguiente a ver cómo lo resuelven. Mi novia me da escalofríos, capítulo 3 Y bueno, esto es cada vez más turbio. La manipulación de Kisaki está a otro nivel. Eso de haber tenido relación con la madre desde hace tiempo es una locura. La capacidad para adelantarse a todo, de prepararlo todo de esta chica es increíble. Creo que Kawatsuchi lo tiene complicado para ponerse a la altura. Y encima ahora teniendo el cuarto bugueado, va a estar completamente a la merced de su nueva novia. Eso de que le mole este tipo de tensión me parece, bueno, peculiar. Porque imagino que la idea es que Kawatsuchi se consiga imponer y adelantar. Y poner a la altura de Kisaki. Pero bueno, no tiene pinta de ir por buen camino eso. Handsome Must Die Un nuevo reto, esta vez hacer frente a los paparazzis. Como no podía ser de otra forma, si quieren ser idols tendrán que aprender a salir bien en cualquier situación. Y en especial si los paparazzis les pillan desprevenidos. Pero lo grave es que parece que en la escuela van a estar buscando activamente a chicas como Yuri. Que por lo visto no es la primera vez que una chica se cuela en la escuela. Eso lo va a poner en aprietos. Además, el nuevo rival del final da mala espina. Tengo ganas de más. Esta serie me encanta, la verdad. The Soul Spewing Wilder, capítulo 5 A ver, a mí no me habían dicho que esto iba a ser corto. Pero está plantando muchas cosas como para terminarlo rápido o de manera mínimamente lógica. Creo que es un tipo de humor muy japonés que no termina de encajarme. Veo que la cantidad de exorcistas de estos puede aumentar muchísimo. Esta nueva rollo Magical Girl deconstruida ha sido rara. Ha sido, tiene su gracia. Pero creo que al intentar pasarse de absurdo ha dado la vuelta a lo triste. No puede ser Gintama sin ser Gintama y creo que es lo que está intentando. No sé, yo no lo entiendo esta serie. The Pension Love Vampire, capítulo 7 Esto parecía que iba a ser un capítulo de comedia, pero se puso intenso a último momento. El abuelete evidentemente tiene un problema con las criaturas, o más bien lo que cuenta es que es al revés. Ellas lo tienen con él por algo que hicieron sus ancestros y muchas generaciones después arrastra el lío y tiene que lidiarlo. Pero la historia de Rimi es más triste de lo esperado, porque resulta que no es su abuelo o abuelo, pero la trata como si lo fuera. Aunque está llena de estereotipos y de puntos comunes, ese giro final al ver si Eri se enfrentará al bicho, al demonio este, rompiendo la paz entre humanos y criaturas, va a ser muy interesante de ver. Al final no va a resultar solamente una comedia de situación. Service Wars 10 El nivel de absurdo de esta serie es magistral. Esta lucha entre servicio al cliente y comercial de ventas y recursos humanos es lo último que pensé ver en una serie de acción, porque esto es una serie de acción. Bueno, una comedia de acción. Es el nivel de absurdo de Gintama, pero aplicado a otro ámbito y me parece sublime. Las técnicas, como el ataque especial de entrevista de trabajo o la respuesta definitiva de meter la bebida hasta el fondo, han sido demasiado. Las carcajadas que me han sacado han sido demasiadas. Este autor consigue dar gracia a las cosas más absurdas del mundo. Romantic Killer, capítulo 16, el webtoon que dio lugar al anime de Netflix. Cuando empecé esta serie no sabía si realmente valdría para algo, pero la verdad es que me ha encantado. Ahora que me he pegado a Atracón para ponerme al día, me apetece verme el anime. Después de un tiempo de dramas y conflictos y más dramas y más conflictos, ha venido muy bien este soplo de aire fresco en este capítulo tranquilo de compras sin más. Un poco, muy poco de background de Kazuki, porque ya iba siendo hora de darles profundidad a los personajes y parece que él tiene algo interesante por detrás. Cosa que no entiendo del todo, porque se supone que es un personaje creado por la hada esta solamente para que intente ligarse a la protagonista. Pero si le dan background, a lo mejor es un personaje que se va a quedar así. Esta es una serie que al final estoy siguiendo, voy a acabar siguiendo con mucha atención. Esta semana ha estado bastante potente, con algunas de mis series favoritas y alguna sorpresa inesperada. El ranking para mí quedaría de esta manera. En puesto número 12, The South Spiewing Wilder, que sigo sin entender la existencia de esta serie. Este capítulo ha estado menos peor que otros, la Magical Girl está bueno, al menos tenía un poco de gracia, pero no entiendo por qué existe esta serie. En puesto número 11, My Girlfriend Give Me Goosebumps, mi novia me da escalofríos. Un poco por descarte, en realidad no es que haya estado mal el capítulo, pero todavía está plantando las semillas de a dónde se quiere dirigir o cuál va a ser el conflicto más grande que nos va a presentar. Así que bueno, queda abajo por no destacar principalmente. En puesto número 10, Romantic Killer, más o menos por lo mismo. Al ser un capítulo tranquilo de Slice of Life en el que no hay un conflicto, aunque tiene un poco de background, la serie no está mal, pero está en un punto, digamos, bajo. En el puesto 9, The Pension Life Vampire. Porque aunque me está gustando, es cierto que no destaca particularmente. Y este capítulo, bueno, sí que nos ha introducido el primer gran conflicto que me parece que va a tener, así que me quedo expectante al siguiente. En puesto número 8, Vibration Man. Porque aunque me gusta, es un shonen clásico de luchas y superpoderes, bastante estándar. Y en este capítulo básicamente no pasa nada, así que por eso se queda un poco abajo. En puesto 7 está Service Wars. Porque me encanta, me encanta la comedia de esta serie. Es de la mejor, podría estar en puesto 7 o puesto 6, intercambiable. Es de las mejores comedias que hay ahora mismo, pero bueno, se queda en la mitad de la tabla, básicamente porque lo que hay por encima está mejor. Y en puesto 6, que podría estar en 7, siendo intercambiables, tengo Hands on Must Die. Por lo mismo, es una comedia que me está gustando un montón, pero no termina de ser tan buena como las siguientes, básicamente. En puesto 5, Blooming Love. Este romance de instituto tan particular me está molando muchísimo. Me gustan los protagonistas, me gustan sus personalidades y me gusta su pequeño conflicto, así que se queda arriba en la tabla. En puesto 4, Kindergarten Wars. Esto solo va hacia arriba y la ampliación del elenco protagonista siempre es una buena noticia cuando se hace así. Y una de mis comedias favoritas del momento en general, se queda en cuarto solamente porque los siguientes no tienen competencia. En puesto 3, Change Sauman. Porque Fujimoto es un genio de la narrativa visual y en este capítulo, aparte de guiños evidentes pero muy bien colocados, le da la vuelta a la situación con 4 o 5 splash pages tan espectaculares que te dejan boquiabierto. En segundo lugar, Kaiju Number 8. El estilo narrativo de esta obra me parece magnífico, la forma de extender el background de los personajes secundarios es sublime y este capítulo de Narumi no ha sido excepción. Y por si no estaba claro ya, en primer lugar es Spy Family esta semana. El añadido de un nuevo enemigo que al fin parece estar a la altura de Lloyd es el revulsivo que la serie necesitaba desde hace mucho tiempo y lo está ejecutando magníficamente. Así que para mí el capítulo de la semana se va para Spy Family. Y así, para la semana que viene el vídeo seguramente empiece a alargarse aún más porque estoy a punto de ponerme al día con casi todas las series activas en Manga Plus. Así que a prepararse. Esta semana ha sido bastante intensa y creo que la siguiente sin embargo va a ser más flojita. Pero bueno, me parece que al menos la mitad de las series que se están publicando en este servicio son de buenas a muy buenas. A vosotros, ¿qué os parece? ¿Os están gustando las series? ¿Os están gustando alguna en particular? Hay alguna que no os guste. No olvidéis dejar vuestros comentarios, compartir el vídeo y hasta la próxima.